Nací en Villa Crespo y eché al funebrero, desde chiquito me hicieron goberno, solo tenía una calceta azul y amarilla por siempre. Ya tenemos a un colega, Bohemio Pérez, y que nos diga entonces qué le parece la inauguración del fútbol 6 ahora en Atlanta. Me parece una maravilla después de 17 años ver rodar la pelota acá en la Sele, realmente fue muy emocionante cuando sacamos la primera foto de la primera pelota que circuló en este estadio. Hoy habilitado para jugar futsal y bueno, esperemos que la gente se vaya acercando, tenemos casi un mes de campeonato por delante interno y esperar que esto vaya trayendo más gente para este Atlanta que necesita que la gente del barrio se acerque. Bueno, en nombre del sentimiento de Bohemio te lo agradecemos. Bueno, en mi nombre y en nombre de la página nuestra, Bohemio Pérez, agradecidos y bueno, y vamos a seguir compartiendo futsal y fútbol de primera ahora cuando empiece el campeonato. Bueno, aguante, Bohemio Pérez, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Usted, jovencito. Bueno, yo creo que es muy bueno que después de 17 años donde tuvimos un club cerrado, que vuelvan las actividades sociales al club. Bueno, deseando que prontamente podamos poner la sede en condiciones, la entrada, todo lo que es la pileta y que el club vuelva a funcionar como en otra hora. Esta actividad tuvo mucha aceptación, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y esperando que ahora para los primeros días de agosto vuelva la competencia oficial, donde Atlanta también está ubicado. Sí, sí, sí. Sí, es un deporte realmente muy lindo. Bueno. Y que uno sigue muy seguido. Le agradecemos mucho, ¿eh? No, igualmente. Joven, ¿su nombre? Fernando Enrique Otero. Bueno, buenas tardes. Bueno, muy contento de volver a ver actividad acá en la sede después de tantos años, donde uno ha venido a la pileta de Chiquito, ha hecho muchas actividades, ha conocido a los amigos y, bueno, estamos acá también con gente amiga y compartiendo un lindo momento y esperando que sea el comienzo de otro reverdecer de la sede y que sea, bueno, para el barrio, para las instituciones y para todo Villacrés. Bueno, te agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos acá frente a lo que otro era la hermosa sede de Atlanta, ¿no? La pileta, todo. Y acá vemos una parejita joven que creo que por primera vez en tu vida debes estar sentado acá en la nueva sede, ¿no? Así más o menos abierta, sí. Después cerrada, a veces que intentamos, la vez que vino a la noche, el hermano, cuando salimos campeones que entramos también acá. Y siempre tenés esperanza que esto... Sí, mucho. Hay que tomárselo a su tiempo, todos sabemos que no hay tanta plata como para hacerlo rápido, pero aunque sea de a poco, con la ayuda de los pibes, se está haciendo. Bueno, ya lo que estamos viendo hoy con el fútbol 6 es una maravilla. Y ver ya que haya fútbol acá adentro ya es para nosotros muchísimo. Y que estamos parados en nuestra sede, ¿no? Sí, la cosa es que, bueno, que ya dentro de algún momento haya partido de básquet, que se vaya ya trabajando en la pileta. ¿Llegaste a usar vos la sede? Vine de chico, pero no... No, ni me acuerdo. Prácticamente acompañando a tus viejos, ¿no? Sí, tenía 9 años cuando les amaron. Acá se veraneaba. Sí, yo lo que veo, veo las fotos ahí del sentimiento, pero no... Sí, se veía hasta las manos de gente, todo, y sí, no lo puedo creer. Es como... Sí, incluso esto cumplía una función social, porque venían los colegios a hacer gimnasia, jubilados. Sí, familiares que mis tíos se conocieron acá en Atlanta, familiares que se conocieron en Atlanta. Decime, y hablando de que se conocieron en Atlanta, vos estás acá al lado de una chica preciosa. La conocí en Atlanta. Ah, la conociste en Atlanta, ¿quién es tu novia? Sí. Y decime, ¿cómo es tu nombre? Daniela. Daniela, ¿y vos qué sentís, por ejemplo, estar al lado de tu novio y acá en lo que próximamente va a ser la... Bueno, la nueva sede de Atlanta. No, no sé, yo estaba muy bueno, o sea, nunca pensé estar así con mi novio de Atlanta en la sede. Bueno, les agradecemos a los dos mucho. Bueno, y que esperemos que pronto ya te haya terminado esto. Bueno, el sentimiento de novia te agradece a vos y a tu novia. La diferencia que tuvieron con nosotros, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Pero yo veo que hasta gel venden, ¿no? No, no, no. Gel es únicamente para lavarse las manos antes de tomar. Ah, contame ustedes qué es lo que... ¿Barenique venden acá? ¿Barenique no venden? No, por ahora, por el momento no. No, si sos hincha de Atlanta no sabe lo que es un barenique, a ustedes les parece. No, entonces vamos a otro lado. Me voy a grabar, dame dos hamburguesas. Dos hamburguesas. ¿Solas o con gas? Con papas grandes y... Con 50 centavos de... ¿Me agrandás el combo? Espectacular. Sí, sí, dale. Escuchame, una sola cosa. Cada vez que alguien viene a comprar, ¿qué le dan? No, no un barbijo, le dan el gel para la... No, el barbijo lo tienen que traer nada más las personas que están resfriadas o con gripe. ¿Y el gel para qué es? El gel, bueno, para lavarse las manos, pero... El gel, si la gente lo necesita para lavarse las manos, no hay problema, se pide acá y le damos. Bueno, ¿fue bueno entonces la cosecha hoy acá, por lo menos, la venta? Sí, sí, sí. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. ¿De qué promoción se salvaron? ¿De qué promoción se salvaron? Santelmo. Ah, pero Santelmo esta cancha la tiene que hacer monumento histórico. Sí, más bien. No me saqué... Decime, no te hagas problema. Quiero que me digas qué opinás del Fútbol 6. De esto es espectacular. Lo que están haciendo los pibes, todo para recaudar a fondo para la sede, es espectacular. Esto no tiene nombre, todo a pulmón. Y estar sentado aquí al aire libre en la sede, aunque sea esto medio en ruinas, ¿no? ¿Eh? Aunque sea en ruinas. Esto es, ¿cómo es? Esto, por más que te enruina, es nuestro. Sí, pero se va a reconstruir, por supuesto. Gracias a Dios. Mirá, los pibes le pusieron la lona, los vidrios, ¿no? Están limpiando. Sí, realmente es excelente. Y lentamente se van haciendo todas las cosas. Claro, pues sí, no te olvides que no tenemos consor, no tenemos nada. No me filmes más. Me filmo a mí, ya veo que me viene a buscar con el subcomisario de la 29. ¿Y usted, señor, qué opina? Es un sueño hecho realidad. De a poquito vamos a ir saliendo. Hace poco estaba cerrado y hoy está abierto. Así que, de a poquito creo que vamos a resurgir. Bueno, y esto es una invitación para los que todavía no conocen la apertura para el Fútbol 6. Los que no confían en esta comisión directiva de que se hacen cosas. ¿De a poco se van a hacer? De a poquito, a fuerza de pulmón, esta comisión directiva, a pesar de ser joven y sin mucha experiencia, están haciendo un montón de cosas. Bueno, mirá, yo te agradezco y no va a ser nada raro que después de ver este video en Sentimiento de Bohemio te lleguen algunas ofertas de Hollywood, ¿eh? Porque salís muy bien en la peli, en el video. Te mando un abrazo, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Chao. Chao, viejo. Nací en Villa Crespo y echa el funebrero, desde chiquito me hicieron bohemio.